Contamos con dos compañías, la de San Gerardo, que está al frente del agente Patricio Fernández, y en la asunción del bombero de la policía 20.000. Por mandato del artículo 140 de la ley de juzgada, todos los puestos bomberos del país son adscritos a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Tenemos la primera institución en el auto del país en tener la ordenanza de ascripción allí consta una asignación anual del 1% del presupuesto de la municipalidad que será transferida para gastos de invención. Porque en una sesión del gobierno autónomo descentralizado de Géon, con el ratificada como primer jefe, estaré al frente del cuerpo de bomberos donde soy uno de sus fundadores. Las gestiones arrosadas de vehículos por 5.50 importados y adquiridos por esta institución estarán al servicio de la comunidad gironese. Mediante un convenio suscrito con el Instituto Tecnológico Superior de América Alcohólico, los estudiantes paraméricos realizan pasantías en nuestra institución. Con la asignación del gobierno autónomo descentralizado de Géon, nuestro presupuesto este año vamos a adquirir un nuevo vehículo que servirá para rescate puesto que es actual, siendo del año 1982, no cumple con su operatividad. Con el Departamento de Instrucción y Prevención se ha elaborado un calendario de capacitaciones a realizarse todos los meses. De ser necesario, se programará un curso básico de bomberos para incrementar el personal y buscar nuevas proporciones de servicio. Hay que ser claros. En estos últimos días hemos tenido reclamos varios de que han llamado a los 911 y ellos hasta poner a la ficha y poner al organismo para que nos despachen y han demorado minutos, muchos minutos. Y además, los despachadores no conocen la geografía. En varias oportunidades acudimos a las autoridades de la provincia. Hasta aquí no hemos tenido ninguna suerte. Seguiremos trabajando y no lo dejaremos. ...del mes de enero al mes de diciembre, como ustedes pueden visualizar, en el año 2015, un total de 299.617,36. Ejecución del presupuesto de ingresos año 2015, de enero a diciembre. Repagado, 130.645,65. En el año 2015, la institución se limitó a hacer gastos extras debido a que se pensaba en el ahorro para destinar los fondos exclusivamente para lo que es la callocería del vehículo. En los principales aspectos de responsabilidad, lo que consta la ley de defensa contra incendios, la que a nosotros nos vive, pues el primero es objetivos sistemas de prevención. El cuerpo de bomberos ha venido a partir de emergencias cada vez más. Pasa año a año y estas emergencias se han ido multiplicando para el cuerpo de bomberos, a pesar que nosotros, si podemos observar, tenemos la mayor cantidad de asistencias, la mayor cantidad de salidas, está dentro del ámbito hospitalario para solicitudes de ambulancia. El que le sigue son los incendios forestales. También otro de los fuertes que nosotros tenemos es la aceleración de hecho de lo que son accidentes de tránsito. ¿Qué se adquirió para la seguridad, para la protección de los bomberos? Este año va a ser la prioridad del equipamiento del personal en vista de que hay una partida respectiva para dicha compra. Quiero siempre agradecer de verdad la acción enorme y la soledad que ustedes les explican.